Y bueno amigos, estamos en el segundo resumen de la segunda jornada del torneo de rápidas de San Luis haciendo un seguimiento de las partidas de Garry Kasparov En la cuarta ronda, es decir, en la primera partida de esta segunda jornada Garry Kasparov con piezas negras enfrenta al creativo de Levon Aronian Aronian inició con D4, Garry con caballo F6, alfil F4 y luego de esta jugada Garry Kasparov se tomó un par de minutos para pensar qué hacer Juego C5, DxC5, caballo C6, caballo C3, E5 Permite E5, Levon Aronian, pero entendiendo que va a quedar la casilla D5 débil de Garry Kasparov Alfil G5, alfil C5, E3 y alfil B4 Juega Garry Kasparov clavando al caballo Levon Aronian no quiere doblar peones y juega caballo E2 D5, la amenaza es D4, por tanto es necesario jugar A3 Alfil C3, caballo C3, alfil E6 Garry Kasparov tiene un fuerte centro Y se dispone ya aproximadamente enrocar La posición de las blancas se ve algo restringida Pero Levon Aronian es un jugador muy creativo Alfil B5, D4, alfil por F6, dama por F6 Y caballo E4 por parte de Levon Amenazando a la dama de Garry Kasparov Dama G6, caballo G3 Para impedir que el peón de G2 sea capturado Enroque por parte de Garry Dama D3 por parte de Levon Quiere quitar iniciativa a Garry Kasparov A través del intercambio de damas Dama por D3 Alfil por D3 F5, Garry Kasparov va por todas Intentando suprimir la posición del alfil Que está en D3 Enroque largo por parte de Aronian Y Garry Kasparov juega D por E3 F por E3 A6 Caballo E2, maniobras de caballo Por parte de Aronian E4 y caballo F4 Está claro E por D3 Caballo por E6 D por C2 Rey por C2 Y torre F7 Por supuesto para impedir Que la torre de Aronian Se instale en D7 Torre del HL1 Torre 8 Caballo F4 Torre del FL7 Caballo D5 Torre 5 Torre D3 Rey F7 Parece que la posición de Garry Kasparov Con piezas negras Es bastante más activa Que la de Levon Aronian Pero esto no se constituye en una ventaja G3 G5 Torre del E al D1 Torre D8 B4 Torre del E al E8 Torre C3 Torre 6 Torre C5 Torre 5 Torre D3 Torre D7 Y caballo C3 Esto le brinda Esto le brinda Posibilidades ciertas a Garry Kasparov De poder imponerse en la partida Veamos si es que lo logra aprovechar Torre por D3 Rey por D3 Torre por C5 B por C5 Rey E6 E4 Caballo E5 Rey E2 Caballo D7 Estaría siendo capturado el peón de C5 De las blancas E por F5 Rey por F5 Rey D3 Caballo por C5 Jaque Rey D4 Caballo D7 Caballo E4 Y Garry Kasparov Juega Rey G4 Una jugada algo dudosa Lo mejor hubiese sido Proteger al peón de G5 Con un H6 Y si Rey D5 Entonces un caballo B6 Rey C5 Caballo A4 Jaque Y las negras tienen chances Aún de poder ganar la partida Pero Rey G4 Lo que juega Garry H3 Jaque Rey por H3 Caballo por G5 Jaque Rey por G3 Y ante esto Ambos jugadores Estrechan sus manos Y declaran las tablas Puesto que A pesar de que Garry Kasparov Vaya a quedar con un peón de más Las blancas podrían controlar fácilmente la situación Vayamos a lo que aconteció En la quinta ronda Segunda De esta jornada Garry Kasparov Con piezas blancas Enfrenta a Ian Nepos Un gran maestro ruso Bastante joven Y Garry Kasparov Inicia con D4 Caballo F6 Por parte de Nepo C4 G6 Caballo C3 Y D5 Nepo Niachi es un experto En la defensa En la defensa En la defensa Grunfeld Y Garry Kasparov No teme entrar en sus terrenos Caballo F3 Alfil G7 Y H4 Esta jugada Que hemos visto Tan frecuentemente En el último tiempo ¿Verdad? C6 C6 Alfil G5 D por C4 E4 Garry Kasparov Se adueña del centro Con los peones centrales D4 Y E4 Alfil E6 E5 Caballo D5 H5 Intenta reventar El flanco de rey De Nepo Niachi Caballo D7 H6 Restringiendo La posición Del alfil Quien irremediablemente Debe ir a F8 Pero aquí no pasa nada Las negras Aún así Están en control De la situación Caballo E4 F6 Alfil D2 B5 Defendiendo a muerte Al peón de C4 A4 Alfil F5 Caballo G3 E6 Sosteniendo A su alfil de F5 Kasparov juega Caballo por F5 E por F5 A por B5 C por B5 Y alfil E2 Una jugada Que no necesariamente La más fuerte Quizás la más fuerte Era E por F6 Abriendo un poco Las líneas Pero Bueno Alfil E2 Tampoco una jugada Catastrófica Alfil E7 Enroque corto Por parte de Garry Kasparov A5 B3 C3 Alfil Por B5 C Por D2 Y E6 Manteniendo presión Sobre el peón O más bien El caballo F4 Estamos viendo Estamos viendo Rápidamente Las jugadas Dama D6 Hasta llegar al momento Crítico de la partida Torre A2 Torre del A Al E8 Torre E2 Dama F4 G3 G3 Y Neponiastri Se hace del peón De H6 Dominando además La columna H Aunque la dama Por sí sola Es poco lo que puede hacer Rai G2 F4 Intentando reventar La posición Del enroque De las blancas Torre H1 Dama G5 Ahora en las negras Quien tiene La iniciativa En esta posición Torre por E8 Torre por E8 Y Garry Kasparov Hace una jugada Bastante desgraciada La cual es Alfil F7 Lo cual corresponde A un terrible Error Puesto que Ian Neponiastri Revienta la posición De Garry Kasparov Con la siguiente jugada Esta jugada es Torre E3 Garry Kasparov Atina a jugar F por E3 Dama Por G3 Jaque Rai F1 F3 Y el mate Es imparable Para Y el neponiastri En contra de Garry Kasparov Dama G2 Mate En caso de que Intentara Controlar la entrada A E1 Y por supuesto Si aquí se jugara Algo como Torre por H7 Rey por H7 Pero sería Una posición desesperada Dama por G6 Dama por G6 Alfil por G6 Rey por G6 Y con una pieza De ventaja Las negras Están ganadas Lamentable error De Garry Kasparov En una posición Super táctica Pero que se atrevió A jugar Ante uno de los mayores Expertos del mundo En la defensa Gromfran Como Nepo Porque es muy difícil Decir su apellido En la sexta Ronda de este torneo Enfrenta Garry Kasparov Con piezas negras A Bisbanatan Anan En una partida Bastante interesante E4 C5 Caballo F3 Garry D6 Alfil B5 Jaque Caballo D7 D4 C por D4 Dama por D4 A6 Alfil por D7 Alfil por D7 Caballo C3 Y Garry Kasparov Juega E5 La dama juega D3 Y por supuesto Hay una debilidad En D6 Pero que No es tan sencillo Para las blancas Poder explotar Esa debilidad H6 Caballo D2 Alfil E6 Y caballo C4 Juego de maniobras Por parte de Biswanatan Anan Donde el caballo Podría venir a E3 Y controlar La casilla D5 Torre C8 Caballo E3 Caballo F6 Enroque por parte de Bishi Alfil E7 Por parte de Garry Torre D1 Enroque Alfil D2 Torre C5 Era que no Garry Kasparov Súper activo En la posición A4 Dama C8 Alfil E1 Torre D8 Y B4 Biswanatan Anan Con una jugada Bastante agresiva Intenta Ahuyentar a la torre De Garry Kasparov Torre C7 A5 A5 Alfil C4 Dama D2 D5 Y aquí la posición Se pone súper compleja Y hay que tomar Buenas decisiones Caballo del C Por D5 Por parte de Anan Caballo Por D5 Por parte de Garry E por D5 Alfil G5 Clavando al caballo Quien además Está defendiendo En D5 Biswanatan Anan Juega D6 Torre del C Al D7 Dama C3 Alfil por E3 Dama por E3 Torre por D6 Torre por D6 Torre por D6 Dama por E5 Biswanatan Anan Ha ganado Un peón Pero Es bastante complejo Poder sacar Ventajas Respecto a esta Mayoría De peones Puesto que hay Alfiles de distinto color Y una vez que se cambian Las torres O las damas La explotación De esta ventaja Material No es ciertamente Algo sencillo Dama C6 Y Dama C5 Por parte de Biswanatan Anan Garry Kasparo Acepta Dama por C5 B por C5 Torre 6 Alfil C3 Alfil D5 Torre E1 Torre por E1 Jaque Alfil por E1 F6 Y ante esto Ambos jugadores Declaran las tablas Por el concepto Que mencionamos anteriormente Alfiles de distinto color Y donde Los peones De ambos bandos Están siendo protegidos Por ambos alfiles Veamos Que tal La tabla De posiciones De este torneo Y bueno Viendo esta tabla De posiciones Podemos ver Que Ian Nepomniachi Está en el primer lugar Con 8 puntos Y lamentablemente Nuestro protagonista Garry Kasparov Está en la penúltima ubicación Solo por delante De David Navarra El checo Y esto debido a que Garry Kasparov Ha jugado Bueno Bastantes partidas A buen nivel Pero ha logrado Muchas tablas La gran mayoría Y una derrota Ante el puntero El joven ruso El tema Está aquí En que Garry Kasparov No ha podido Ganar partidas Y por tanto Está en la zona Baja de la tabla Pero bueno Hay que considerar Que lleva 12 años Sin competir De manera oficial Y a este ritmo Y a este ritmo Es bastante desgastante Poder jugar Con las jóvenes Promesas Espero que hayas disfrutado De este recuento De la segunda jornada Del torneo San Luis En las rápidas Dale me gusta al video Suscríbete al canal Compártelo con tus amigos Y nos vemos En el tercer Y último recuento De este torneo Siguiendo a Garry Kasparov Chau chau Suscríbete al canal Dando clic En el botón Suscribirse Y además Haz clic En el botón De la campanita La cual te permitirá Recibir Las notificaciones De partidas Inmortales De ajedrez En tu teléfono móvil En tu Correo electrónico Y así Recibirás Al instante El aviso De un nuevo video En nuestro canal